Soy culpable de mi pelo rígido y de mis labios gruesos. Si ser negro es un crimen, llévenme preso. Mientras no haya justicia, la ley nunca tendrá peso. Habrá violencia siempre que lo presion, justifique eso. Le temo más a un policía que a un criminal. No llega al aire para respirar, señor oficial. La verdadera pandemia es el discrimen racial. Si tienes mi libertad, ¿por qué el aire me quieres quitar? A nombre de Rick Allen, Michael Brown, Joel Floyd y Freddie Gray. Sin justicia no hay ley. Pa' que retumbes desde New York, Michigan, LA. Solidaridad de parte del negro de Coupé. Cero tolerancia, ya no se tranza. El pueblo aguanta, pero se cansa. Perdonen la tardanza, vengo con veneno en la lanza. Te tengo más terror que confianza. No da tranquilidad mientras no exista la equidad. Ahora la gente pone las leyes en la ciudad. Para las calles luchar sin persuadirle el motivo. La lucha tiene un norte que no se viole el sentido. Si quieren candela, fuego para su oído. Yo no perdono ni tampoco olvido. Mancharon de sangre el uniforme azul marino. Justicia para Joel Floyd, derecha, win. Asesino. ¡Suscríbete! 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 Gracias.